Y que viva la marinera trujillana, ¡sí señor! Trujillano de pura cepa, ese soy yo, mi bafiura con la malleca y mi libertad. Son lugares donde se baila la marinera y el donero con gran salero, el golpe cajón. Por las noches con mi guitarra salgo a cantar, me acompaña la hermosa luna y las estrellas. Viva el norte por sus mujeres lindas y bellas, y los hombres buenos cantores de corazón. Yo soy trujillano, cholito cantor, la chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo soy trujillano, cholito cantor, la chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Qué linda es mi tierra, mi tierra es de amor. Qué linda es mi tierra, mi tierra es de amor. Su ave muy cariñosa me quema como candela. Su ave muy cariñosa me quema como candela. Se le gustó mucho a la chicha de amor. Lo que se le gustó mucho a la chicha es de amor. Lo que se le gustó mucho a la chicha. Questa es mi tierra.